Hola amigos de Canal 47, nos encontramos con el contador José Luis Cabrera, quien es candidato para la presidencia municipal de Santa María Colotepec por la planilla morada. José Luis, ¿cuáles son las propuestas de trabajo que tú tienes para nuestros amigos de Canal 47 con respecto a lo que harías de llegar a ser presidente municipal en Colotepec? ¿Qué tal Sergio? Buenas tardes, buenas tardes a los amigos de Canal 47, al amable auditorio que te sigue aquí en la costa oaxaqueña. De antemano, la gente de Colotepec nos conoce, sabe de que somos personas de trayectoria, personas de trabajo, traemos un proyecto muy ambicioso para Colotepec, principalmente centrado en la obra pública, en obras de infraestructura. Mi proyecto consiste en empezar por adquirir maquinaria para todo el municipio y empezar a atender los caminos rurales que comunican a la mayor cantidad de poblaciones, de comunidades, de todo el pueblo, pero también a atender las calles de las colonias que están caídas, están ahí en terracerías, que le hace falta servicios, que le hace falta agua potable, que le hace falta drenaje, que le hace falta alumbrado, que le hace falta pavimentación. Nuestro proyecto está más centrado en lo que es obra pública, pero no vamos a descuidar obras tan necesarias como la del mercado municipal, que es una obra sumamente ya necesaria para Santa María Colotepec y que de alguna manera lo vamos a realizar en nuestro periodo. Sabemos de que hay dependencias que financian este tipo de proyectos, que apoyan además y con la investidura, con la representación de la autoridad municipal, este proyecto lo podemos llevar a cabo. De igual manera, pienso echar a andar una dispersora de crédito a través de FIRA Banco de México, con apoyo del Fondo Nacional de Garantías Líquidas que lo maneja la Zagarpa y también con participación municipal. Esto de alguna manera abrirá las puertas al microcrédito para la gente del municipio, sobre todo para las madres solteras que son de alguna manera quienes hacen la función de papá y mamá en el hogar. Entonces, traemos un proyecto muy ambicioso, esto independientemente de la aplicación que se debe dar en el ramo 33, Fondo 3 para obra pública distribuidas a las comunidades, a las colonias, con respecto a las solicitudes que año con año presentan para una obra que haya priorizado a la comunidad. Esto tiene que hacer porque es algo que viene por normatividad. Pero sí, mi proyecto está más centrado en buscar recursos adicionales, por ejemplo, en materia de educación, yo te quiero decir que traigo toda la firme intención de gestionar una universidad para la costa y qué mejor que esté en Santa María Colotepec. De la misma manera, en materia de salud, yo lo digo claramente, no prometo un hospital que no voy a cumplir o que si lo voy a construir no va a funcionar. Yo pienso hacer paralelamente a un centro de salud, ya sea en la parte baja, en las colonias o allá en el centro, en el casco de la población, un centro de estudios donde la gente de escasos recursos, cuando se le ordene por algún médico laburar, hacerse algunos análisis clínicos, pues tengamos un centro de estudios de análisis clínicos, tengamos un centro de rayos X, tengamos donde poder hacernos un ultrasonido, por lo menos los servicios básicos de estudios que los tengamos en Santa María Colotepec. Esto es un lado a que también tengamos una ambulancia, que tengamos infraestructura en materia de salud y medicamentos, desde luego, para atenderlo. Entonces, traemos muchas cosas para Colotepec, sabemos de que los tiempos en la televisión son difíciles y de alguna manera estamos exponiendo parte de lo que pretendemos, Sergio. Pues así es, televidentes, nosotros ya escuchamos un poco las propuestas de José Luis, quien creo que trae todo el entusiasmo y todas las ganas para llegar y cumplir sus objetivos. Pues mucha suerte y pues estaremos en contacto, ya sabes, Canal 47 va a estar siguiéndote paso a paso. Gracias, Sergio. Pues un saludo nuevamente para el amable auditorio, los televidentes del Canal 47 y estaremos en contacto de manera seguida aquí contigo, Sergio. Hasta luego.